Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Ale! Amigos y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Muy contento porque estoy con Luis Gabriel González. Luis, ¿listo para la parrilla? Listo, Alex. Luis Gabriel González es venezolano, economista con maestría en marketing y ventas y es fundador de Espacio Hogar, que es una empresa de venta y remodelaciones de inmuebles en Venezuela. Luis, completa un poco esa presentación que te acabo de dar y comparte con nosotros algo curioso, algo que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal. Bueno, Alex, te cuento. Yo estuve en España, muy pocos lo saben porque poco lo digo en las redes. Hice una maestría allá en Barcelona, España. En esa maestría conocí a múltiples nacionalidades, desde franceses, europeos, belgas, españoles y conmigo estaban estudiando todo tipo de nacionalidad, argentinos, colombianos. Y mira, hay algo curioso que yo me di cuenta y yo tenía mucho miedo cuando yo ingresé a esa maestría porque obviamente a la hora de tú entrar te hacen una prueba de admisión y por ende es difícil entrar, ¿no? Y cuando yo llego, uno tiene el temor de que las universidades venezolanas tienen buena fama, pero comparado con esas universidades top de Europa, uno se asusta, ¿no? Y yo me encuentro con la sorpresa de, bueno, ya me logré ingresar a la escuela de negocios y cuando estoy dentro de la escuela de negocios había todo tipo de nacionalidades. Yo soy economista y yo ahí descubrí que Venezuela tiene un excelente área académica porque a pesar de que yo estaba acodiado con gente que había estudiado en la UB de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, otros habían estudiado en Palermo, otros habían estudiado en la Surbona de París, tú te das cuenta que a pesar de ello Venezuela ofrece una educación muy buena porque yo justo con ellos competí a nivel académico y dije, bueno, fíjate que uno a veces duda de que la educación venezolana sea tan buena a esos niveles y por lo menos en lo que respecta a mi carrera, que es economía, a más de uno que eran de otras carreras, administración, contadores en Europa, igualito uno iba para par con ellos. ¡Qué bien! Fíjate que el estándar de la educación universitaria en Venezuela es alta en nuestras universidades, la Universidad de Los Andes, la Central y todo esto, ¿no? La Carabobo, yo sigo de la Carabobo, de la Universidad de Carabobo, todas estas universidades públicas tienen bastante, tienen muy buena educación. Yéndonos un poquito a Venezuela, a tu infancia, ¿recuerdas algún plato favorito de cuando eras chamo? Mira, yo creo que lo que más a mí me gusta de la comida venezolana son las empanadas. Es lo que más me gusta. ¿Y cuál era? ¿Cuál era tu favorita? Porque hay muchas. La de carne mechada es una de mis favoritas porque siempre le echas esa salsa de ajo que es excelente y es muy parchita y la malta venezolana no puede faltar en una empanada. ¡Guau! Me hiciste viajar nuevamente allá a mi patria, Caracas, Venezuela. Ahora sí vamos a entrar al negocio porque se me hizo la boca agua. Y te pregunto, ¿cuál es tu zona de genio? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo tuyo? Bueno, Alex, yo te voy a decir, mi fuerte y mi especialidad son las ventas. El saber tratar a las personas, el saber intercambiar ideas, el saber que tú a la hora de vender algo, porque ya hoy en día uno no vende solo un producto, uno se vende como persona. Por eso la importancia hoy en día de la presencia en las redes sociales. Porque hoy en día las redes sociales es mucho más que un currículum porque es tu carta de presentación ante el mundo. Entonces, una de mis fuertes o lo que yo digo que es mi mayor fortaleza es el saber venderme ante cualquier situación, ya sea como marca personal o cuando vendo mi servicio o producto. Porque la gente a veces mucho creen que vender es vender y ya no, no. Vender es un arte. Vender tienes que primero escuchar a la persona, saber qué le gusta. Una vez tú escuches lo que ellos te dicen, tú logras hacer un criterio, una idea, para luego meterle la venta, introducirlo a la venta. O sea, es un arte del área de las ventas y yo creo que ese es mi fuerte, Alex. El de vender y el de negociar como tal. Todo lo que sea la parte humana, la parte persona con persona, cómo venderle la idea, cómo venderle un servicio. Ese es mi fuerte. Ahora, fíjate, tuviste unas ventas récords en Venezuela, más de 35 inmuebles durante el año 2017, cuando ya Venezuela estaba en problemas económicos y todo eso. Pero obviamente la venta forma una parte clave en cualquier negocio y para cualquier emprendedor. ¿Podrías compartir un tip, una técnica, una información clave que pueda llevarse gente de éxito de ti con respecto a las ventas o a negociar? Claro, Alex. El secreto de la venta está, número uno, lo primero que debes saber es escuchar al cliente, escuchar a la persona que te quiere comprar. Si tú no lo escuchas, nunca podrás venderle exactamente lo que él quiere. Número dos es diferenciarte de los otros vendedores, porque obviamente cualquiera puede vender, pero no todos tienen la calidad humana a la hora de vender, porque a la hora de vender tienes que tener calidad humana. Y número tres, aunque parezca mentir y suene superficial, la presencia es muy importante. Fíjate, no es lo mismo llegar a venderle a una persona tres inmuebles que a veces yo hacía en, por decirte, mal vestido y mal arreglado, y en un carro que no representa el nivel de la empresa que tú estás, a venderle en un carro que represente el estatus, la venta que tú estás, bien vestido, bien portado. La gente siente esa confianza, esa credibilidad. Suena superficial, pero es así. Y mi recomendación ante esas personas que a lo mejor no tienen el carro es que tienen que buscar una forma de resaltar, de poner una presencia diferente. Por lo menos si tiene un amigo que tenga un carro, tiene que llegar en un carro que llame la atención, porque por lo menos te hablo de lo que es Venezuela. Acá funciona mucho así y creo que en la mayoría de los países la presencia es fundamental. De hecho, yo me acuerdo cuando yo me vendí ante la empresa cuando trabajé en España. Por eso es que les doy ese consejo de que la presencia, aunque suene superficial, es sumamente importante. Cuando yo me vendí en España, ante esa empresa transnacional, yo competí, imagínate, contra alemanes, franceses, todo tipo de nacionalidades. Y quién iba a pensar que un venezolano que venía de trabajar de una empresa familiar que nadie conoce y de estudiar en una universidad venezolana, iba a ganarle el puesto a 15 personas que estaban postulando por el mismo puesto. Y lo que me hizo lograr eso fue la presencia. Yo me fui bien vestido y a la hora de hablar, la calidad humana, tienes que saber cómo venderte tú como persona, como si tú fueras un producto, tal cual. Definitivamente, mi gente, de éxito, nunca hay segundo chance para dar la primera impresión. Vístete para el éxito. Cómo luces, cómo te ves, cómo te conduces, cómo llegas. Todo cuenta, todo suma, todo resta. Así que todo cuenta, mi gente, de éxito. Ahora vamos a hablar, mi querido Luis Gabriel, de tu modelo de negocio. ¿Cómo es tu modelo de negocio actualmente? ¿Cómo generas ingresos hoy? Mira, es una pregunta que pocos se atreven a hacer y te felicito por hacerla, porque creen que en Venezuela ahorita, de hecho la situación está complicada, pero aún así en Venezuela estamos viviendo un proceso de dolarización, aunque no se crea en un proceso de dolarización que se conoce como de facto. La misma población, a raíz de que la moneda nacional no equivale lo suficiente, la gente ha adoptado otra moneda que tenga más estabilidad, que es el dólar. Entonces, el proceso de venta, por lo menos yo sigo vendiendo lo que es mi empresa Espacio Hogar, sigo vendiendo servicios. Entonces, la manera a la hora de tú vender un servicio es a través de las redes sociales hoy en día. Las redes sociales son muy importantes, porque las redes sociales son las que te van a conocer. Dentro de mi empresa, yo tengo una red social de más de 12.000, 13.000 seguidores en Espacio Hogar, que es una red bastante importante. Entonces, todo el mundo que te ve ahí, cuando tú le vas a vender el servicio, a la hora que yo vendo una remodelación o reforma, no sé cómo lo llaman en otros países, también la llaman reforma, que es remodelar una casa, reformar una casa, a la hora que tú vas a venderle, tú al mostrarle esa carta de presentación, de que tú le dices, mira, pero yo tengo este Instagram, yo soy este, yo soy el dueño de la gente, por una u otra forma, ya se hace la idea, porque creas lo que se llama, en términos de marketing, un social proof, que es una validez, una validez de la sociedad, porque dice, ah, no, este no es ningún loco, este hombre tiene 13.000 seguidores. Entonces, imagínate, si tiene 13.000 seguidores y nadie le ha dicho que ha hecho algo mal, es porque lo hace bien. Y esa es la manera con la que yo vendo el servicio, a través de las redes sociales y a través de que hay una credibilidad a través de eso, de los seguidores, de tu reputación y ese tipo de cosas. Ahora, esto del emprendimiento no es una línea recta, hay altos y bajos. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para ti? Uno, yo sé que hay muchos en esta trayectoria, pero podrías escoger un momento y contarnos esa historia. Mira, te voy a decir dos, uno corto y uno largo. El primero fue, cuando yo inicié el mundo de las ventas, ya estaba la crisis, que fue en el 2017, 2018. Yo fui a vender durante ocho meses en una oficina de venta y no vendí ni un inmueble. Entonces, yo dije, algo estoy haciendo mal y dije, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es posible que no pueda vender ni un inmueble? ¿No? Y era porque ya estábamos en ese auge de la crisis, de que Venezuela venía en la crisis, ya el dólar estaba descontrolado. Entonces, yo dije, ¿cómo es posible que yo no logre vender un inmueble? Entonces, en ese momento de fracaso, porque era un fracaso, que tú dices, entonces la venta no es lo mío, pero dentro de tu ser, tú sabes, eso es lo que yo siempre le recomiendo a la gente que emprende, que tú tienes que conocer cuál es tu mayor habilidad y cuál es tu mayor fortaleza. Entonces, dentro de mi ser, yo sabía que yo era buen vendedor, porque yo sabía comunicar y sabía seducir, persuadir al cliente, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasaba no era que yo era mal vendedor, lo que pasaba es que la estrategia de venta se estaba mudando. Ya la venta no era la venta, ¿te acuerdas de la venta de antes que era entregar volantes, Alex, el folleto, el agarrar, invitarte a la oficina, ¿te acuerdas de eso, no? Claro, claro que sí. Claro, bueno, entonces ese era el método que yo hacía hasta que yo en el 2017, 2018, digo, esto no está funcionando, después de durar ocho meses sin vender ni un inmueble, digo, tengo que buscar otro método y fue cuando descubro Instagram, que yo lo conocía, pero como una herramienta de trabajo. Entonces, yo dije, voy a publicar todos los inmuebles que tengo a personas que tengan Instagram, eran muchos más seguidores que yo, pero que sean relacionados a mi nicho de mercado que es la construcción y la remodelación y que era vender inmuebles, bienes inmuebles, que son bienes playeros, o que son bienes en sitios vacacionales. Entonces, así fue como logré de pasar a vender nada, de cero a nada, a que después, cuando logro esto de descubrir que era la estrategia, que no lo estaba haciendo bien, logré vender el primero a través de la estrategia, el marketing digital, que fue a través de Instagram, y ya en las ventas pasa algo muy bonito, que es una vez que tú vendes un inmueble, ya viene la cadena, ya vendes, no es uno, sino que ya vendes otro porque te recomiendan y entonces ya entra esa cadena, ese ciclo de venta que es lo más bonito de la vida. El mercadeo de boca a boca, ¿no? El mercadeo de boca a boca. Ahora, ese fue, eso fue producto del momento más difícil hasta ahora. Vámonos al otro lado del espectro, vamos al otro lado de esta comelona y cuéntame cuál ha sido el momento más saboroso que te ha pasado. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Cuál era esa? ¿Qué era lo bueno que te puso esa sonrisa del guasón? Mira, te voy a decir, eso me pasó hace escasos cuatro o cinco meses, seis meses, la cosa mucho más difícil en Venezuela, como todos saben, y logré vender seis inmuebles y eso me emocionó mucho. Entonces, cuando vendo seis inmuebles ante esta crisis y no solo vendí los seis inmuebles, vendí las seis remodelaciones, entonces ya son seis inmuebles y seis remodelaciones. Entonces, cuando yo veo que ante esta crisis, aún con esta crisis, logré venderle a un grupo de personas seis inmuebles que eran varias personas, es porque lo estás haciendo bien. Entonces, eso te llena de satisfacción que a pesar de la crisis y de lo mal que Venezuela está económicamente, la habilidad que tú tienes a la hora de vender es fundamental. O sea, tú eres capaz de poder vender ante crisis. Entonces, imagínate si no hubiese crisis ahí es cuando uno sueña. Entonces, eso es uno de los momentos que más me ha llenado de satisfacción. Y otro momento muy curioso es que por lo menos en mi marca personal de Instagram, yo estoy haciendo un grupo de entrevistas a personas y a veces te lleva la sorpresa que hay personas que tú crees que no te van a contestar porque tienen muchísimos seguidores y son muy conocidos en el tema de marketing, ventas, empresas. Y cuando te contestan y te dicen, mira, este sí, vamos a aceptar la entrevista, es muy bonito porque te dan ese feedback que al final a la gente de Venezuela le enciende esa chispa del emprendimiento. Definitivamente. Y Luis, ¿a ti te gusta el picante? Sí. ¿A qué le pones picante? Mira, le pongo picante a la sopa, me gusta la sopa ponerle picante y a veces le pongo picante a algunas parrillas, pero no un picante muy fuerte, un picante más o menos, esos picantes no tolerables, digo yo. Ok, bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu merchant account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento únetepaylo.com Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con únetepaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o merchant account al mínimo. Visita únetepaylo.com Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros únetepaylo.com Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos pero Luis, tú sabes que eso no funciona. Mi pregunta es ¿Cuál es la parte del negocio que no te gusta hacer? Tu mayor debilidad eso que delegas. Mira, te lo voy a decir soy desorganizado no me gusta la parte de la organización de en cuanto organizo muy bien personal pero no me gusta el de hacer inventario el de tener todo anotado en libreta todo lo tengo normalmente anotado en la mente y tengo una persona que se encarga de anotar todo el inventario del material anotar todo el inventario de lo que voy a cobrar lo que debo por cobrar a la hora de mantener el contacto con el cliente lo tengo yo eso me encanta pero soy desorganizado y otra debilidad que tengo es la impaciencia soy una persona que soy impaciente entonces ahí no se puede hacer mucho pero si soy bastante impaciente y me gusta que las cosas salgan extremadamente bien y al menor tiempo posible ¿Una persona de negocios a quien admires y por qué? Mi papá mi papá es una persona que admiro muchísimo porque es una persona que empezó de la nada empezó de cero nunca tuvo por decirte un estatus de millones de dólares de bolívares y empezó de la nada siendo empleado y de ahí escaló y creó toda la empresa que tiene hoy en día a tal punto que estamos desarrollando una clínica aquí en Venezuela construyendo una clínica imagínate empezando de la nada y tener todos los inmuebles más la clínica es una cosa que admiro mucho una aplicación que hayas usado en tu teléfono y en tu computadora que te hace más eficiente y te ayuda mucho en tus negocios ¿cuál es? WhatsApp impresible el WhatsApp es el mayor el mayor vendedor de todos y Instagram esas dos aplicaciones tiene que tenerla todo el que quiera emprender tu siguiente gran paso Luis ¿cuál es ese proyecto en el que estás trabajando que te quita el sueño por las noches? mira tengo Alex tengo el de la clínica que te estoy comentando que estamos en ese proceso de construcción que estamos por terminarla pero cayó esto de la pandemia en la cual voy a ser gerente general es algo un proyecto bastante interesante vamos a hacer una serie de cosas que acá en Venezuela no se hacen al punto de cambio de sexo cosas que acá no se realizan en la clínica aparte de todo lo cotidiano pero cosas más puntuales y el otro que me gustaría y me quita el sueño es algún día ¿por qué no? a través de todo lo que he aprendido y esto del emprendimiento hacer que cambie un poco la mentalidad del venezolano de eso de empleado y pase a ser un emprendedor y eso se traduce más te puedo decir que en curso en dar conferencias en reunirme con personas que estén en el mismo medio que den conferencias y con el motivo de ese de incentivar el emprendimiento venezolano ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido como emprendedor? mira te voy a dar tres consejos que de hecho los puse en mis redes que lo he recibido como emprendedor el primero la constancia vence entre todos la constancia y la disciplina son capaces de vencer hasta el talento segundo ser primero en llegar y el último en ir ya seas empleado o sea emprendedor aplícalo porque eso da el ejemplo a tus empleados y si eres un empleado dale ejemplo al jefe de que eres una persona que le echas el resto y tercero no te quejes tanto la vida no hay que quejarse tanto hay que ir más allá y al final a todos se nos presentan problemas pero todo se basa en la capacidad que tenemos de resolver esos problemas que te detenía de emprender y como lo venciste mira Alex lo que me detenía era el temor al que dirán eso le pasa creo que a muchos emprendedores creo que es uno de los temores fundamentales apartándolo del dinero claro cuando eres joven yo todavía soy muy joven pero cuando eres más joven te da miedo al que dirán al que va a decir el amigo el familiar cuando te das cuenta que lo hagas o no lo hagas igual van a hablar o sea van a hablar mal o van a hablar bien no importa o sea ya lo tienes que hacer y ya si eso te nace y es lo que quieres hacer yo siempre les digo ve por ello y eso sí mi consejo ante eso el que quiera emprender y tenga ese mismo temor es que tienes que tener piel de cocodrilo a la hora de emprender si no tienes piel de cocodrilo no te dediques al emprendimiento porque si no vas a llevar mucho mucho palo y te vas a arrepentir y te vas a sentir mal en vez de sentirte bien mi gente de éxito piel de cocodrilo porque si no vas a recibir mucho palo en el emprendimiento importante vamos a hablar ahora de los hábitos Luis ¿cuál ha sido ese hábito al que tú le atribuyes haber avanzado bastante en las ventas en los negocios en este emprendimiento ¿cuál es ese hábito? mira lo que te dije anteriormente la constancia el que persevera vence aunque no lo crea siempre vencerá al talento con constancia y disciplina puedes vencer hasta el que es talentoso porque por eso en los equipos de fútbol tú ves a veces que hay 11 personas y hay uno que es la estrella pero hasta el que es malo si es constante y disciplinado entra en el equipo titular porque resalta porque para mí esa es la clave la constancia y la disciplina la perseverancia el querer darlo siempre todo y lo otro que digo yo siempre Alex es bien no es suficiente tienes que dar el 150% bien nunca es suficiente porque bien lo hace cualquiera lo extraordinario lo hacen poco definitivamente la diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra gente de éxito tenemos que subir el estándar de las cosas que hacemos de las cosas que decimos tenemos que ir hacia la excelencia pero tampoco detenernos para empezar hay que dar ese primer paso ahora Luis Gabriel un libro que te haya impactado y por qué mira hay un libro que a mí me impactó mucho lo escribió Robert Kiyosaki y Donald Trump que se llama queremos que seas rico pero a mí lo que me impactó ese libro fue esta frase que dice así y de hecho la dije antes que me contrataran en la empresa transnacional que yo les dije que yo no tenía experiencia en una transnacional pero yo les dije la siguiente frase que decía la inteligencia no se basa en todo lo que tenemos en el cerebro o todo lo que sabemos de teoría la inteligencia se basa en la capacidad que tú tienes de resolver los problemas ahí está bueno Luis Gabriel llegamos al plato fuerte de esta comelona hermano y esta es tu receta del éxito así que prepárate para esto fíjate somos el producto de lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida quítate el traje que tienes y ponte en los zapatos de una de esas personas que forman parte del 85% de la población que odia su trabajo hoy te escucha aquí hablando con el chispiao vale en receta del éxito y dice ahora si lo voy a hacer voy a dar ese paso ya me empoderé estoy inspirado voy a hacerlo finalmente que pasaría Luis Gabriel si se va todo lo que tienes pero te queda la experiencia y el conocimiento podrías enumerar algunos pasos específicos claros y cortos que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy claro Alex mira te lo voy a explicar te lo voy a decir muy fácil y se lo digo a todo el que quiera emprender lo primero tienes que saber en que eres mejor que los demás eso es lo primero tú como persona descubres cuál es tu ventaja con respecto al resto lo que no eres tan bueno déjalo así porque no vas a ser mejor porque no es tu talento no es tu fuerte en lo que eres totalmente bueno es en lo que tienes que enfocar porque es lo que te va a diferenciar al final de los demás esa es una de las claves y la otra clave es tienes que estar presente en el mercado digital el que no esté hoy en día presente en las redes sociales lamentablemente no puede vender nada porque todo se basa en lo que tú pones en las redes sociales que al final todo el mundo lo ve a través de un teléfono pero esos son los consejos que les puedo dar y como les dije como le he venido diciendo en todo en todo el trayecto que venimos hablando Alex la constancia la disciplina el que no tenga el hábito lo tiene que adquirir porque es la clave de cualquier éxito o en cualquier emprendimiento que te quieras hacer a futuro gente de éxito para tener acceso a la receta del éxito completa de Luis Gabriel González a sus recomendaciones visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Luis Gabriel y vas a tener toda esta información su receta completa sus redes sociales y como contactarlo Luis Gabriel ¿cuál es la mejor forma de conectar contigo luego una frase o un consejo de éxito y nos despedimos? Vale Alex la mejor forma de contactarme es a través de mi Instagram que es arrobaluisgabrielmkt y ahorita también tengo TikTok que estoy en esa red social que todo el mundo cree que es de comedia y de bailes yo estoy haciéndolo de otro tipo de contenido y es el mismo nombre arrobaluisgabrielmkt y bueno con respecto a la otra pregunta que me hiciste Alex de cuál es mi mayor consejo que les puedo dar a todos esos que nos están escuchando en tu programa es que Alex el que quiere hacerlo lo hace el que quiere emprender no se pregunta qué pasará y hay que empezar de pasos pequeños siempre pasos pequeños un paso tras otro un paso tras otro pero hay que atreverse el que no se atreve a soñar y hacerlo porque no es solo soñar el problema es que la gente cree que es soñar no hay que atreverse a hacerlo para que se haga posible y lo que dijimos al principio bien no es suficiente pero tampoco esperes lo perfecto para tu empezar empieza con lo mínimo con lo que tienes y así te das cuenta hacia dónde va a ir el mercado y hacia dónde tú vas a dirigir todo tu potencial como persona como emprendimiento o como negocio Luis Gabriel quiero darte las gracias por estar acá en Receta del Éxito por compartir tu jornada tu experiencia todo ese conocimiento a nuestra audiencia a gente de éxito y llevar esa dosis de inspiración que puede necesitarla alguien para continuar o para dar ese gran paso hermano será hasta la próxima hermano gracias Alex por invitarme un placer y hasta la próxima nos estamos viendo y nos comemos una empanada así es mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com para los enlaces a todo lo que hablamos Luis Gabriel y este servidor también herramientas de emprendimiento entrenamientos gratis y mucho más será hasta mañana les habló Alex Dalí Rizzo el chispeao vale